Música Que le cogió el tambor, fue el que me hizo olvidar Y nos pidieron paciencia, todo el mundo lo sabe Ay mira, no tienen conciencia, todo el mundo lo sabe Pero el pueblo recho reclama su derecho, todo el mundo lo sabe Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe